¡Suscríbete al canal! 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 atrás tuyo atrás tuyo chamo vivíme chamo son pro sicario son pro sicario vení bardo, acuérdate, yo tengo vida dos mancos en Free Fire son pro sicario son pro sicario Acá había uno, eh Creo que es el que matamos No, 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 no Se murió No, 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 no Escuchame, chame Vamos No, como no me conviene el chaleco Guarda si creo que viene uno Ya murió, déjalo No, no, no No, no, no No, no, no Encima no tengo para el globo nada No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! ¡Suscríbete! Está ahí adelante, ¿eh? ¡Suscríbete! Saludos a todos nuestros compañeros Nos vamos